Muy buenos días, una vez más estamos juntos, damos gracias a Dios por un nuevo día, por el sol, por el aire, mire que rico, ahora vamos a orar, vamos a dedicar esta jornada de trabajo al Señor y los quiero con mucho ánimo, juntemos las manitos para que oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos das, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos guíes por el buen camino y nos ayudes a ser útiles a ti, a nuestra familia y a nuestra patria. Amén. Muy bien. Amén. Ahora vamos a comentar sobre el estado del tiempo. ¿Cómo está el estado del tiempo? ¿Dónde usted está? Si podemos ver aquí donde yo estoy, el día está asoleado, es un día muy rico, hay mucho sol, pero también hay brisa. ¿Por qué? Porque estoy a la orilla de la laguna. Esta laguna se llama Laguna de Karatashka, ubicada aquí en Puerto Lempira, gracias a Dios. Ahora, siempre con mucho respeto, vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional en lengua mizquita. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días. Ahora vamos a cantar la canción del Salud. Vamos a cantarla en español y vamos a aprenderla en lengua mizquita. ¡Vamos! ¡Música maestro! Muy bien, ahora vamos a cantar la canción del Salud en lengua mizquita. Van a repetir después de mí. Buenos días, en lengua mizquita. ¡Vamos! 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 Normal, es natural que usted pueda sentirse confundido, puede estar un poco enojado, puede estar sorprendido o pueda sentirse triste. Hágame una carita triste. Más triste, a ver. Como que estamos llorando. Es normal, es natural que tengamos todas estas emociones. Pero siempre debemos tratar de estar alegres, conservar esa alegría, estar agradecidos porque tenemos a nuestra familia que nos llena de amor. Ahora vamos a repasar los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ajá. ¿Qué día es hoy? Muy bien, hoy es día jueves. ¿Qué quiere decir? Que ya han pasado ¿cuántos días de la semana? A ver, contemos. Uno, lunes, dos, martes, miércoles tres y jueves cuatro. O sea que tenemos cuatro días en los que usted y yo hemos estado juntos. Doy gracias a Dios. Es una bendición para mí ser su maestra en estos cuatro días. Vamos a marcar donde esté el avión. Miren, donde está el avión dice jueves. O sea que hoy nos vamos de paseo en un avión. Muy bien. Ahora bien, si hoy es día jueves, ¿qué día fue ayer? Ajá, ayer fue día miércoles. Ahora bien, como hoy es jueves, la fecha también cambia, ¿verdad que sí? Sí, ¿qué fecha es hoy entonces? Así es, hoy es fecha veinticuatro. Vamos a marcarlo aquí. Esto quiere decir que hoy es jueves veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte. ¡Tanananan! Y si hoy es veinticuatro, ¿qué significa? Que también hoy tenemos nuevos cumpleaños. Es una bendición. Cada día un niño o una niña en Honduras está cumpliendo años. Estamos felices por eso. Estamos muy felices porque hoy, veinticuatro de septiembre, muchos niñas y niños están cumpliendo años. Ahora les voy a dedicar un poema. ¿Quieren escucharlo? Ese poema es para todos los que están cumpliendo años hoy, veinticuatro de septiembre. Para esos niños guapos, esas niñas bonitas, que ya se lavaran los dientes, ¿verdad? Ajá, que ya se lavaran los dientes y están listos sentados viendo la clase con su maestra, Yumina. Les voy a dedicar un poema. En el día de tu cumpleaños, yo te quiero felicitar y mandarte muchos besitos, amor y felicidad. Dios me los bendiga. ¡Feliz cumpleaños!